Nos hemos comprometido por preservar la realidad cultural y social de Navarra, un compromiso desde luego en torno a la euskera, como una de nuestras dos lenguas de Navarra y como un factor de convivencia y la cohesión social de la ciudadanía. Además, evidentemente, un valor de futuro, un valor de un porvenir lleno de oportunidades y fortalezas. Entendemos que la euskera abierto al mundo multiplica nuestro valor como sociedad y en ese sentido es importante también los nuevos hablantes. En este contexto, Euskara Videa y Topagune compartimos como objetivo el uso social de la euskera como un gesto estratégico cuyo objetivo general es aumentar el número de hablantes y los ámbitos sociales en los que se habla, reforzando el hábito de expresarse en la lengua y ampliando las posibilidades sociales de hacerlo en euskera. Con este objetivo firmamos ya en el año 2018 el primer convenio con Euskal Salén, Topagunea, Eta Gaur, Emens, Seigarren y Charmena, Siñatudugú. El acuerdo de este año ha sido dotado con 145.000 euros y lo que se va a llevar a cabo, luego lo explicará Óscar con mayor profundidad, es el programa Euskadak y Dureun Ta Irurogeitabos Egun. El objetivo es aumentar el uso social de la euskera a través de la activación de los hablantes y en ese sentido se va a desarrollar en torno a dos proyectos, el primero dirigido a la población juvenil, a los jóvenes, las jóvenes de Navarra y el segundo dirigido a las personas adultas que en el día a día están con niñas y niños.